Efectivos de salvamento marítimo han rescatado este lunes a 35 migrantes, todos ellos varones y de origen magrebí, y entre los que se encuentran varios menores de una patera que navegaba en aguas del estrecho de Gibraltar. Según ha informado una portavoz de la entidad dependiente del Ministerio de Fomento, sobre las 7 de la mañana la Guardia Civil alertó al Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa de la presencia de una embarcación en el estrecho rumbo a las costas españolas. Por ello se movilizó a la guardamar Concepción Arenal, que en torno a las 8 rescató a los migrantes en aparente buen estado de salud. Posteriormente la Concepción Arenal puso rumbo al puerto de Algeciras para desembarcar a los inmigrantes enrescatados y a donde arribaron sobre las 10.